El Hilda Esta es la mañana El que vengo a saludarte Queridos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en el que tú naciste Nacieron todos los hombres Y en la pia del bautismo Cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y dártelo los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Por todos regres y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Venimos a cantar Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!